¿Qué es el servicio agroecológico? Otro de los servicios es el servicio agroecológico, el cual consiste en producir, pero de una manera armónica con la naturaleza, utilizando todos los residuos que la misma naturaleza nos está generando, los residuos de cosecha, los pastos, y producir orgánicamente. En este caso en Munay estamos produciendo toda clase de alimentos y estamos utilizando todos los residuos que salen de acá a la finca para poder vivir en armonía con la naturaleza y no generar ambientes de destrucción o erosión del mismo suelo. Ese es el objetivo más importante que tenemos acá, para que la gente pueda aprender a producir, utilizando todo lo que genera la naturaleza y de esa manera ser mucho más eficientes. ¡Gracias!